Hola amigos, yo soy PewDiePie y vamos a hacer un vídeo de Brawl Stars. Hoy vamos a hacer un vídeo de jugando con gente random, a ver qué tal se nos da. A ver qué tal se nos da y ya veremos. Si, Nita me va bien con estos dúos, pues me toca gente que es bastante buena. Bueno, a ver, lo tengo rank 12 y fuerza 6, pues me parece que me toca con buena gente. ¿What? ¿What? Ah, vale, vale. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, y mis compañeros no harán nada. ¡Oh, por fin se mueve, por fin se mueve! ¡Por fin se mueve! A ver, que no harán nada. ¡No! No, pero este no hace nada, ¿eh? El Mohamad... Es que no me ha dado ni tiempo a leerlo, porque... Mohamad Joseín. Este Mohamad Joseín no quiero jugar, pero aquí no, ¿eh? Bueno, si él dice que sí, yo ni de broma. Porque era lo fatal que lo ha jugado, o sea, fatal, ¿eh? Fatal de los fatales. Sí, llevo unos días sin hacer vídeos, es porque mi móvil se ha... No se ha roto, sino... No da igual, como se diga, que se ha cascado y no podía hacer nada por la memoria. Y entonces, pues mira, lo que me ha pasado. Así que, últimamente me encuentro bastantes genios, ¿eh? Aquí... Me burlo de ti, genio. Bueno, no hay que burlarse de la gente, pero me refiero, estos son juegos, ¿eh? Uh... 1800. 800. Vaya. O sea, que le voy a enterar. Hacele al sandwich, hacele al sandwich. ¡Qué buena, Jessy! ¡Qué buena, Jessy! ¡Ostras! No lo veo a mí. ¡Uah! Vaya esquivada del mortero y del... Y de la otra. Y de la pení, eso. ¡De sorpresa! ¡Pum, pum! ¡Uh! Soy buenísimo, macho. Bueno, buenísimo. Yo no me considero buenísimo. Pero bueno, es igual. Bueno, es igual, ¿no? Ahora, qué buena, ya tengo 11, ¿ya? ¡Oh! ¡El oso! ¡El oso! ¡El oso es el mejor! A ver, ¿dónde va el oso? Están aquí, están aquí. ¡El genio otra vez! ¿Otra vez el genio? ¡Ay, que el teclado no me voy muy bien! ¡El genio! ¡Vaya! ¡El sandwich, el sandwich, el sandwich! ¡El sandwich! ¡No, vete! ¡Curre! ¡Curre! ¡Curre, que está nada! ¡Ay! La Jessy, al final, la está jugando fatal. ¡Porque no dispara! Es como si quieres ir a hacer team. Pero si son los últimos, ¿cómo quieres hacer team? ¿Cómo te llamas? ¡Tunahan! ¡Tunahan este! O sea, estamos los últimos. Nos tenemos que matar y se deja matar. Yo quiero ganar, al menos. Bueno, estoy ganando unas copitas. O sea, eso es bueno. Que antes no tocó un personaje de gaga, ¿vale? Hay un dúo random que un tío juega fatal. Pero esta ya sí juega bastante bien. O sea, lo que no entiendo es eso. ¿Cómo se puede esconder cuando se puede esconder cuando ha jugado perfecto? Ese es el problema. ¿Vale? Ese es el problema y ese es el problema. Dale tú, Bull. Dale tú, Bull. Vale, ya la cojo yo. Que veo que no la quiero coger. Que se quiere esperar. Muy bien. Me ha escogido el centro, Bull. Quiero 1.400. Bueno, ya está muy bien. Para una anita, quitar 1.400 en Showdown está muy bien. Tenemos 7.000 o 9.000 de vida. Que esto también está muy bien. Porque si te dan un col de una ulti, aún no te mata. O sea, si tienes 3.000 de vida, como 4.000 como teníamos al principio, pues sí. Pero eso. ¡Ostras! O tienen pocas o tienen un huevo. Que vengan, que vengan, que vengan. Hacemos la del sándwich, Bull y ya está. O sea, tú vas por la... O sea, matamos a uno y le hacemos al otro el sándwich y ya está. Ya, ya. Bien, escondite. Uh. Está jugando perfecto. El Bull, o sea, cuando te aparezca el la otra vez. Y hacen un sándwich. A ver si no te pueden hacer un sándwich. A ver si no te voy a hacer un sándwich. Oh, metidito más bueno el calculador. No es por nada, ¿eh? No es por nada, pero sí. Pierdo así tal cual. No es por nada, no es por nada. 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 Calla 60 Calla 60 Con K no Con C Es buenísimo O sea Es como De los mejores Buenísimo Este nos indicará Para donde es Oh El Bull tenía 16 O sea De la recorrida esta No, la mataba Y ya la hemos visto La mataba Ostras Buenísimo Es que es buenísimo O sea Se la juego un momento Pero sabe Cómo Cómo jugárselo O sea Se mete en un momento Que se tiene que meter No en otro momento Como yo a veces Me meto Como si Como si tal cual Y no me tengo que meter En aquel momento O sea Es muy bueno En este bull Es buenísimo Buenísimo Y buenísimo Y ya hemos ganado Dos partidas seguidas A lo mejor Le pondría Ganamos A un amigo Y ganamos Cuatro partidas seguidas Eso sería guay No lo sé No lo sé Pero estaría bien En este título A un amigo Y Y nos ha quedado Tres personas Así Ganamos Cuatro partidas seguidas Que mal Mucho En el momento justo Se ve enteras Ahora me maten Ahora me maten Tengo 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 Tres Pero vamos a jugar A este Los deometeoritos Pero hoy voy a jugar Con Shell Con Shell Y sí A ver qué tal Se me da Y con qué Duel me pone Con otra persona Me pone ¿Sabéis por qué? También ¿Hola? Ah, vale Que no me pase Como otras veces Que no se mueven Me he hecho Vale No sé No hace nada Es que no hace nada Ah, es este Este es tu mapa Pero es que no hace nada Bueno Tengo que decir Que no hace nada Porque es de la verdad Vale Escapate Ah, está su ulti Eso es bueno Me tiene en la posición Pero No sé Yo tengo seis Y ella tiene tres Voy a seguir Que a lo mejor A ver si es su compañero Ah, mira Este Está bueno No tienes compañero Esquivado Vale Suerte que ya no me caen Todos los meteoritos Aquí Ah, pues sí Mira Je A veces tienes La mala suerte De que te quedan aquí Sabes que te quedan aquí Vete Vete, 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 vete Vete Que rato Es 1300 Ya quito O sea Le he porto en medio Ay, este tiene dos Este no puede hacer nada Es que Le parten Le parten Por la mitad Un momento Espera Ahora continúo Perdón por el corte Lo siento Porque Ha entrado mi madre En la habitación Que siempre grabo Y mira O sea Ha tenido que cortar Bueno Seguimos Con dúo random Hacemos cinco partidas más Y corto el vídeo Cinco partidas Oh Cinco partidas más Que me toquen Estos personajes Ojalá Pero ojalá Súper rápido Yo me quedo allí Nos hemos metido En un lío Vale Uh El león se ha salvado Esto que rápido Está súper cheta Súper cheta Está Tengo la posición Vale Quejamos esta caja No sé Aquí no Es como si nadie Apareciera aquí Y siempre me encuentro Esta caja libre Ahora Como ahora Vale Muy buena Ah 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 Oh Ala Ala Aparece ¡Ostras! Es muy rápido El león Ataca, ataca La ha partido por la mitad Bueno, me ha gustado Juego con este, he dicho 5 partidas O sea, esta cuenta como uno O sea, si vuelvo a repetir con alguien Cuenta como una, o sea, cuenta como otra No quiero jugar Porque la he jugado Perfecto Bueno, hacemos la segunda partida De las 5 que he dicho Es para que el video no se haga tan largo O sea, puede ver que haya videos De 20 minutos, pero es que claro Si son 20 minutos os quito Tiempo para, no sé, para hacerlos Deberes O para mirar la tele O sea, bueno Sois vosotros que lo queréis mirar, ¿vale? Pero O sea, quito más tiempo Por eso ¡Ah, qué lío, qué lío! Me he metido en un... No, no salgo vivo de aquí No salgo vivo de aquí Sigo yo, que me he ido... O sea, me he ido muy allá arriba He ido al medio Y mira la tercera partida De las 5 que veo Que a ver si puedo acabar ganando una copa Porque alguna copa Tengo que ganar O sea, ahora digo A las 5 últimas Y justamente a las 5 últimas O sea Eso Si a veces se me sale retardado Pero bueno Vamos a ver Vamos aquí Corre, coge la Uh, ya he reventado No No quiero morir Uy, que se me ha... Ay, que me he hecho un controlado Llegó Ay, que pasa Que se ha buggeado en este momento Está importante Espero que no me caiga ningún meteorito aquí Vale Tengo yo 3 A ver Es que también el 400 está Vale Vale, me he quitado los mil Esto O sea, esto Estará No, iba a decir Rico, rico Como rico Che No No Estará rico, rico Estará Súper despejado Oh, ahora se ha lucido Ahora se ha lucido Se ha lucido Buena Hoy el sobrevivió Se ha puesto muy pequeño O sea, aquello que le hemos clavado Deos Pues la quinta partida Mira, nos vamos con una victoria Con la cuarta partida A ver si la quinta partida Yo puedo quitar tercero Segundo Primero Y eso ya sería la bomba O sea Las... Bueno, es que pierdo las copas Pero bueno, es igual Las tres primeras partidas Quedo quinto Y después ya Mira Pues bien Eso está bien Si no pierdo tantas copas Voy a por esta Que nadie la coge nunca ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? Una tontería Vale Me ha ido por aquí Gracias por señalar Uh, uh, uh No le que le siguen a ella Hacerle un sándwich ¡Ah! No, no, es igual ¡Uh! Es que este no sé qué hace ¡Oh, oh! ¡Qué bueno! El Max Mage Making Me... Me gusta ¡Ah! Me ha cogido el rango Cuando un día Una maite Coge el rango ¡Uy! ¡Un broco! ¡Uh! Fuera ¡Pam! Vale Fuera del todo Le he eliminado Que no me siguen los cohetes No me siguen los cohetes Es igual a este sonido No sé No, no Estoy a 10 A 200 de vida Me he enganchado con el dynamite Bueno Hemos quedado terceros Como he dicho Tercera, segundos ¡No! ¡No! ¡Ah, claro! Sí Si me pone el número 3 Nos acabo con él Bueno, qué lástima Hemos acabado perdiendo copas Bueno, chicos Hemos acabado Dejar like Suscribiros Y